¿Qué tal chicos de Colegio Líder del nivel número 2? Esta semana en nuestro curso de razonamiento verbal continuamos con el tema de analogías, pero esta vez vamos a ver lo que son tipos analógicos. Tenemos algunos ejemplos para poder definir estos tipos analógicos y es lo que vamos a realizar. Veamos, uno dice de complemento. Bueno, en este tipo analógico vemos que ambos elementos se necesitan para poder realizar una función. El arco y la flecha se necesitan para poder realizar la función de este deporte que podría ser. O sea, yo no puedo tener el arco solo, no voy a hacer nada sin él, tampoco puedo tener una flecha sola. Necesito los dos para poder realizar la acción. Entonces, ¿cuál cumpliría con este par analógico? Además, recordemos que tiene que tener la misma naturaleza. Y el que cumple sería piedra y onda. ¿Tengo una onda sola? No, no es cierto, la onda utiliza una piedra. Una piedra sola también no significa nada. De inclusión. Cuando es un tipo analógico de inclusión, pues un elemento está incluido en la constitución del otro. Por ejemplo, el aceite está incluido dentro de la ensalada. ¿Es el aceite de ensalada? Bueno, sí, algunos le echan aceite de oliva, ¿no? Entonces, está incluido dentro de la ensalada. Entonces, ¿cuál cumpliría con esto? Sería limón, ceviche. El limón está dentro del ceviche. ¿De exclusión? Bueno, en este tipo analógico, que no es muy usual, nos dice, los elementos no pertenecen al mismo género. Por ejemplo, el delfín es un cetáceo, pero no es un pinípedo. O sea, no es un pinípedo. Un pinípedo es, por ejemplo, las focas, los lobos marinos. Entonces, no son lo mismo. El delfín no pertenece a este género. Veamos, ¿quién cumple con esto de exclusión? ¿Cachalote es un mamífero? Sí. ¿La serpiente es un ofidio? Sí. ¿El pino es un conífero? Sí. ¿El murciélago es un quiróptero? Sí. ¿La araña es un insecto? No. Pero, ¿cómo que la araña no es un insecto? La araña no es un insecto porque los insectos se consideran que tienen que tener seis patas y la araña tiene ocho. Muy bien. De característica. Bueno, cuando es un tipo analógico de característica, una característica propia de uno de los elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo digo piedra, ¿cuál sería una de las características de la piedra? Que es dura. La dureza, ¿no es cierto? En este caso, mira, árbol, frondosidad. La característica del árbol es que es frondoso. Entonces, ¿cuál sería el que cumple como característica? Arbusto, verdosidad. ¿No es cierto? Los arbustos que sean verdes. De causa-efecto. Este tipo analógico es un elemento, se considera la causa y el otro el efecto del anterior, ¿no es cierto? Lo que ha causado. Por ejemplo, ¿la luz qué causa? Que haya un reflejo. Ese es el efecto, que haya un reflejo. Entonces, ¿cuál cumpliría con lo de causa-efecto? El radio causa una onda, el paisaje causa una fotografía, el sonido causa un eco. De utilidad. Bueno, aquí, más que nada, vemos un elemento que señala el uso que cumple el otro elemento. Es decir, por ejemplo, si yo digo cuchillo, ¿para qué va a servirte el cuchillo? ¿Para comer? No. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su uso? ¿Su utilidad? Ah, para cortar. Esa es su utilidad. La brújula, en este caso. ¿Cuál es su utilidad? Para poder orientarnos. La orientación. ¿Cuál cumpliría con esto? Pues, el cronómetro que sirve para regular el tiempo. Muy bien. Asociación por el uso. En este caso, los dos elementos, bueno, los dos elementos tienen un mismo uso. En el caso del tenedor y el cuchillo, ¿por qué uso tienen? Bueno, son utensilios. Los utilizo para poder comer. Con el cuchillo corto mi carne, con el tenedor los sostengo. Con el tenedor también se comían. Entonces, los dos me ayudan, pues, a poder, ¿no es cierto?, en el proceso de alimentación. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían aquí? Sería lampa pico. Las dos son herramientas que utilizo, no sé, para labrar la tierra o algo allí. Muy bien. Estos de aquí van a anularlos, ¿ya? Porque están mal planteados. Un gato no significa perfidia, que es traición. ¿Un gato significa traición? No, no sería simbolismo. Y en el de representación hay uno más adelante porque aquí están mal planteadas las alternativas. Así que, estas dos los anulamos. Muy bien, continuamos. De especie a género. Bueno, en este tipo analógico, uno de los elementos pertenece a la clasificación del otro elemento, ¿no es cierto? Es un tipo de este elemento. Por ejemplo, si yo digo pera, ¿a qué género pertenece? Al género frutas, ¿no es cierto? La pera es un tipo de fruto. Deducción es un tipo de método. Entonces, ¿cuál sería? Relación es un tipo de forma. Idealismo es un tipo de hipótesis. Olfato es un tipo de sentido. Física es un tipo de ciencia. Biología es un tipo de teoría. Pero, Sara, olfato es un tipo de sentido. Es cierto, el olfato es un tipo de sentido. Pero la física también es un tipo de ciencia. Y dime, ¿cuál se acerca más a deducción método? Lo que dice el olfato o la física. Física, ¿no es cierto? Tiene más que ver con el aspecto de nuestro parvato. De causa y efecto. De causa y efecto nos dice aquí. Ya hemos dicho que es una causa-efecto. Y el golpe, ¿qué causa? Hematoma, ¿no es cierto? Se te pone moradito. Entonces, ¿cuál sería aquí? El corte. ¿Qué cortes? ¿Qué causa? Sangrado. No creo que te cortes con un cuchillo y no salga sangra. Muy bien. De parte, todo. Pues, obviamente, uno de los elementos es una parte del otro. El otro es un todo, ¿no es cierto? Una constitución, por ejemplo. Si yo digo, en general, carpeta. Puedo decir que tiene pata. Es una parte. La tabla de encima es otra parte. Ese. Flanco, batallón. El flanco es una parte del batallón, ¿no es cierto? Es la parte delante del batallón. Entonces, ¿cuál sería aquí? Brazo es una parte del cuerpo. Muy bien. De sujeto pasivo, acción. El feligrés, el sujeto pasivo, bueno, en este tipo es que el sujeto recibe la acción. En el caso del feligrés, el feligrés es un creyente, ¿no es cierto? Cualquier persona que asista a la iglesia. Bueno, el feligrés puede ser excomulgado. ¿Qué quiere decir? Expulsado de la iglesia. La acción está cayendo sobre él. Entonces, ¿cuál sería aquí? Postulante vacante. Es decir, yo estoy postulando y puedo ser vacado. Es decir, que me quite. De complemento. Ambos elementos se complementan y pertenecen al mismo grupo. En el caso de adjetivos, modifica el sustantivo y ambos son categorías gramaticales. ¿Cuál sería aquí? El adverbio modifica un verbo y ambos son también categorías gramaticales. De simbolismo. Lo que anulamos hace un momento, pero aquí sí está bien planteado, vemos que el simbolismo por sí solos, estas palabras no tendrían ninguna relación. Por ejemplo, si yo digo antorcha o digo la palabra libertad por sí solas, pareciera que no tendrían nada de relación. Pero si hablamos de sentido figurado, sabemos que una representa a la otra. Tenemos aquí la antorcha que representa la libertad. ¿Y cuál sería aquí? La balanza representa la justicia. De representación. Un elemento es la representación del otro, principalmente en una institución. Por ejemplo, el rector es un representante de qué? De la universidad. ¿Cuál estaría cumpliendo entre mis alternativas? Director es el representante de la institución. Profesor, pero el alcalde es un representante de la municipalidad. Sí, pero dime, ¿cuál se acerca mejor a nuestro par base? Director, institución. De ubicación. Bueno, es donde habitualmente vamos a encontrar uno de los elementos. Por ejemplo, si yo digo, doctor, ¿dónde habitualmente yo voy a encontrar al doctor? Pues, obviamente, en lo que viene a ser el hospital. Aquí, ¿el planeta dónde lo voy a encontrar? Pues, en el universo. ¿Y cuál sería aquí? ¿El barco lo encuentro en el mar? Sí, profesora. Los barcos se encuentran en el mar. Es cierto, está bien. ¿El árbol lo encuentro en la selva? Bueno, no necesariamente ahí puedo encontrarlo en otras partes, pero también. Bien, ¿la isla lo encuentro en el océano? Sí, también, sí lo encuentro en el océano. ¿El nevado lo encuentro en la cordillera? La cordillera es un conjunto de nevados. Y la constelación lo encuentro en el firmamento. Las constelaciones, el firmamento es el cielo. ¿Sí? Dime, ¿cuál de ellos se acerca mejor a mi par base? Obviamente, constelación, firmamento. De elemento conjunto. Niños, ¿no es cierto? Un conjunto de niños fue... ¿Qué es lo que va a ser? Va... Bueno, un conjunto de niños viene a ser una rapazada, que es un montón de chiquillos, ¿no? Haciendo algunas cositas de niños, así. Pero, en sí, es un conjunto de niños. Y vemos aquí que cuál cumple. Bueno, viene a ser individuo-multitud. Pero, el conjunto de un buey es una bollada, sí. Pero, ¿cuál se acerca mejor a la naturaleza de nuestro par base? Recordemos eso cuando vimos la semana pasada en analogía. Muy bien. Vamos ahora sí con nuestras preguntas. Y dice, complete la analogía escribiendo el término que falta y luego el tipo de analogía. Veamos, dice, sangre es arteria, ¿cómo hago esa tubería? ¿No es cierto? Se asemeja un poco, sí. La sangre se... Bueno, recorre por la arteria. Y, bueno, el agua por la tubería. ¿Y qué tipo de analogía es? Bueno, de objeto, lugar. Usualmente, ¿dónde está la sangre? Las arterias. ¿Dónde está el agua? En las tuberías. Zapatos a pie, como sombrero, esa cabeza. ¿Dónde más te lo vas a poner? Y el tipo anológico, pues, también de objeto, lugar. ¿No es cierto? El zapato, ¿cuál es su lugar? En el pie. Y del sombrero, ¿cuál es su lugar? La cabeza. Conejo, esa liebre, como atún, esa bonito, por ejemplo, ¿no? El conejo y la liebre son roedores. Y el atún y el bonito son peces. ¿Qué tipo de analogía es? Cogenéricos. Cogenéricos pertenecen al mismo género. O nomatopeya, que en este caso vendría a ser su sonido. Futbolistas a pelota, como boxeadores a guantes. Esto viene a ser sujeta herramienta. Un futbolista, su herramienta de trabajo, bueno, en este caso sería la pelota. Y del boxeador serían los guantes. Cocinas a gas, como automóviles a motor. Y esto es un todo aparte, ¿no? Una parte de la cocina es que el balón de gas. Y una parte del automóvil es el motor el cual lo impulsa. Muy bien. Ustedes van a resolver el siguiente ejercicio en el cual tienen que relacionar. Y todas esas relaciones los tienen que colocar, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo analógico. Muy bien. Yo voy a resolver los números pares. Y ustedes los... Perdón. Los números pares y ustedes resuelven los números impares. Arena es a vidrio. De la arena se hace el vidrio. Como madera es a papel. El papel se hace en madera. ¿Qué sería aquí? Materia prima, producto elaborado. La diez. Manténle esa servilleta como plato es a... Perdón. La nueve, que sería apto es a acto. Como actor es a autor. Y en este caso, el tipo analógico de analogía sería parónimas. Las parónimas. Parónimas es que se escuchan parecidos y se escriben parecidos. ¿No es cierto? Apto, acto. Actor, autor. Manténle esa servilleta como plato es a... Taza. Tipo analógico cogenéricos. Igual. Manténle esa servilleta pertenecen al mismo género. Plato y taza pertenecen al mismo género. Muy bien. Ustedes van a resolver los demás ahí. Establezca las relaciones. Por ejemplo. Disípulo es a maestro. ¿Cómo? La relación sería... Antonimia. ¿No es cierto? Un discípulo y maestro son antónimos. Y yo quiero escribir un paro analógico parecido. Sería aprendiz, maestro. Muy bien. Medicamento, farmacia. Aquí ustedes van a resolver los números pares. Medicamento, farmacia. Pues sería de objeto, lugar. ¿Dónde más va a estar el medicamento? Pues en una farmacia. Y un paro análogo sería, por ejemplo, camilla hospital. Cálido, tórrido. Esto es la relación de intensidad. Cálido es que hace calor. Pero tórrido es súper caliente. Por ejemplo, el clima de los desiertos. Un paro análogo sería frío, gélido. Gélido es el helado, como en el polo norte. Nueve. Obrero, fábrica. Este es sujeto al lugar. ¿Dónde trabaja el obrero? Pues en las fábricas. Un paro análogo sería profesor, escuela. Autoevaluación. Complete con el par análogo correspondiente. Obtenga las palabras del recuadro. Yo voy a resolver los números pares esta vez y ustedes los impares. Ayacucho es a Perú. ¿Cómo? Bueno, Ayacucho es un lugar del Perú. Entonces sería Sao Pablo es a Brasil. ¿No es cierto? Sao Pablo es un lugar en Brasil. Rivera es a río. Rivera es lo que está junto al río. ¿No es cierto? Y sería aquí playa es lo que está junto al mar. Profesores a enseñar. Bueno, aquí es función, ¿no es cierto? Sujeto a función. Como abogado es a defender. Jeves a flexibilidad. En este caso es objeto característica. La característica de un jeves que sea flexible. Como cuchillo es a filo. ¿No es cierto? Una característica del cuchillo es que tenga filo. Ahí se fila, pero es filo, ¿ya? Filo. Igual aquí, donde dice picar, ustedes lo van a cambiar por piar. Quiten la C. Quiten la C para que puedan hallar una respuesta. Piar, no picar. Piar. Muy bien. Continuamos. Dice, reconozca los tipos analógicos. Ya. Oye esa cocina. Objeto lugar. Pues la olla está en la cocina, ¿no? ¿Dónde más va a estar? En el cuarto, ¿no? Objeto lugar. Antorcha esa libertad. Simbolismo. Primero es a limpiar. Bueno, no debería decir primero. Debe decir plumero. Plumero. Plumero es a limpiar. Objeto función. Marque la alternativa correcta. Luego escribe el tipo analógico correspondiente. Auto es a garage. Sería objeto lugar. ¿Dónde va a estar? Y aquí sería avión es a hangar. Hangar es el lugar donde guardan los aviones. La diez. Noviazgo es a matrimonio. En este caso sería de causa y efecto. Bueno, una causa del noviazgo es que termine un matrimonio. ¿Cuál sería aquí? Ruptura, desolación, ¿no? Que se termine causa de tristeza. Construye ejercicios de analogías donde cada alternativa tenga las siguientes características. A ver, yo doy el ejemplo en el número par. Dice, predador es a presa. En la alternativa tengo que poner un agente lugar o meta. Que en realidad es mi respuesta. Tiene que ser mi respuesta. Atleta, meta. ¿No? El predador, su finalidad, ¿qué es? Tener una presa. El atleta, ¿cuál es su finalidad? Tener una meta. Intensidad de más a menos. Por ejemplo, carcajada, risa. Agente lugar. Pez en el mar. Agente función negativo. Ladrón, robar. Su función es robar. Bueno, es algo negativo. Conjunto elemento. Jauría, perro. Entonces, ¿cuál es el que se acerca mejor a mi par base que es predador, presa? Atleta. Y así ustedes tienen que ver en la once. Por ejemplo, aquí dice, sentinela, vigilancia, es sujeto a función. La función del sentinela es vigilar. Muy bien. Lo que ustedes van a hacer es transcribir en el cuaderno la parte teórica. Todo lo que hemos puesto de tipos analógicos. Todo con los ejemplos y como está estructurado al inicio. Todo eso en su cuaderno. En el libro van a copiar lo que yo ya he resuelto. De tarea, en el libro, las preguntas, los números pares que están en la página 151, 152. La autoevaluación. Esta vez ustedes los números impares que está en la página 152 a la 153. La tarea que está en la página 154. Y en el cuaderno van a averiguar cinco tipos analógicos más de los que yo he mencionado. ¿No es cierto? De los que hemos visto hay más. Por ejemplo, sujeto lugar. Hay también género especie. ¿No es cierto? Cogenéricos. Materia prima, producto elaborado. Averigüen cinco tipos analógicos aparte de los ya mencionados. Y van a escribir tres ejemplos por cada uno de esos tipos analógicos que ustedes tienen que buscar. Muy bien chicos, con esto ya complementamos nuestro tema de analogía.